Mi hija me parió, mi madre de vicio me hace aborrecer Blanca como el algodón, andando juntos, juntitos hemos que amanecer Me blanca, me he vuelto negra, de vicio me hace aborrecer Tanto servirle al amor, andando juntos, juntitos hemos que amanecer Tanto servirle al amor, andando juntos, juntitos hemos que amanecer Ya se viene el carnaval, de vicio me hace aborrecer Por medio del majadero, andando juntos, juntitos hemos que amanecer A cansarme los caballos, de vicio me hace aborrecer Ya entretenemos, pobleros, andando juntos, juntitos hemos que amanecer Aúúúúúúúúúúúúúúú Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha